Bueno, hace algunas semanas lanzamos una campaña de afiliaciones denominada El Partido Sus Voz. Esta campaña tiene un doble propósito. Por un lado, estar más cerca de los afiliados al partido y por el otro lado, también un propósito económico. Poder obtener más recursos tendientes a destinarlos fundamentalmente a la tarea de comunicación que está desarrollando el partido. Esta campaña supone para quienes en algún momento dejaron de pagar su cuota de afiliación una amnistía, o sea, aquellos afiliados que tienen alguna deuda pagando de aquí en adelante van a quedar al día. Y asimismo buscamos que nuevos ciudadanos se incorporen a este partido y pasen a integrar la nómina de afiliados. A su vez también hay para todas las agrupaciones del partido un incentivo a invitar a gente para que se afilie. De los aportes de cada uno de los nuevos afiliados que presenten las agrupaciones hay un 30% de ese dinero de la cuota de afiliación que se va a destinar a las agrupaciones partidarias, lo que supone también un incentivo para las finanzas de los diferentes grupos. Estamos, francamente, enormemente satisfechos con lo que ha sido el desarrollo de esta campaña. A pocas semanas de haber iniciado, cerca del 20% ha aumentado el número de afiliados que pagan mensualmente, lo que es, sin duda, un enorme estímulo para seguir adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!